27 de junio hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a cristo el justo primera de juan 2 1 en nuestra defensa qué maravillosa certeza saber que en el cielo hay alguien que piensa en nosotros y que está preparado para defendernos y no se trata de uno cualquiera sino del hijo de dios que dio su vida por nuestros pecados él es nuestro defensor aquel que está listo a interceder por nosotros ante el padre celeste el hombre es un ser frágil e inconstante que se equivoca en muchas cosas dios sabe muy bien de que estamos hechos y por eso en su palabra nos dice que no debemos pecar porque el pecado es una ofensa contra él pero al mismo tiempo afirma que si quisiéramos cometer un pecado su hijo jesucristo está listo para liberarnos cuando confesemos ante él cada cosa y pidamos una vez más la reconciliación con el padre celestial tener esta seguridad de parte de dios nos permite seguir adelante y comprender cuán bueno y paciente es con nosotros su benignidad no conoce fronteras y está siempre listo a realzarnos del agujero en que hemos caído condicionados por nuestras decisiones que nos hacen más que alejarnos de él mantengamos nos saldados al señor porque este es el único camino que tenemos para verlo un día vernos cara a cara así como él es y